Fiscal, ¿puede haber algún pronunciamiento? Para intervenir con actos administrativos, la parte jurídica y financiera de la universidad en vías de verificar dónde están los dineros de la universidad. Tenemos policía económica y financiera para hacer los estudios económicos de las personas que pudieran estar involucradas en el empobrecimiento de la universidad. ¿Cuántos son los que les mencionan el dinero? Tenemos policía económica y financiera para hacer los estudios económicos de las personas. Tenemos un sistema de investigación, tenemos un sistema de aportes de la universidad. ¿Dónde están las aportes? ¿Se esperan las aportes? Estamos en actos de investigación.